Hoteles, cines, viajes, spa, restaurantes y hasta sopaipillas, dos semanas de vacaciones y el consumo de los chilenos no afloja. En julio las ventas subieron en comparación al año pasado. En contra del 2012 estamos ya en un 15% más de afluencia de público y también de box office, acompañado de nuevas tecnologías como el 4D, que es también lo que da la oportunidad al cliente de disfrutar otras cosas. Algo similar sucedió en la industria del deporte blanco. Centros de esquí como Valle Nevado también sacan cuentas alegres de estas vacaciones. En vacaciones afortunadamente nosotros hemos sido favorecidos por el público. Si miramos las estadísticas respecto del año anterior, en términos de los esquiadores día estamos cerca de un 12% respecto del año anterior. Los más organizados gastaron con anticipación. Los viajes dentro y fuera del país también fueron foco de demanda de los consumidores. Venimos creciendo a tasas del 25% y esto no ha sido la excepción durante la demanda de vacaciones de invierno. Hoy día, por ejemplo, ya la demanda que tenemos que ha aumentado un 25% en el caso de septiembre está prácticamente también copada. Indicadores que hablan de un mayor gasto y que podrían llevar al Banco Central a seguir manteniendo la tasa de interés en un 5%, como lo ha hecho desde enero del 2012. Pablo Mura, CNN Chile.